¡Gracias! 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 Y otros amigos ¡Gracias! 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 Música Hasta Nueva York Aquí estamos San Francisco y Madero Con la familia de Chilapa López Venga, dos, dos, dos Música Estadúces bien a la Bernardo López Para esta música, gracias a todos los que andan Música Estadúces bien a la Bernardo López Salud especial es la Federico de la Norte Hasta Nueva York Música 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 ¡Eh! 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 Están llegando la lua, quien lanzó con un pajarero en el recinto, vamos, acá arriba, y seguimos, en el cuchero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 De la Iglesia contra Frismo Madero y el próximo 24 pues esperamos a ir a la Iglesia del Bolíjo, ¿sale? Así que... regresamos en otro tiempo A todos a todos que nos siguen ¡Y saludos y gracias! Por allá a... Fernando López A su favor que es nuestro patrocinador de esta noche allá hasta la Unión Americana ¡Ay, saludos también para... las familiarias allá hacia Chihuahuacán que tanrefuntados con nosotros a todo... Y la gente que está acá la gente de Chicago ¡Vale a ser la gente de Chicago! la gente de El Molino la gente de Las Bopas hasta allá en la mesa del rincón la gente de Madero también vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando bueno, servimos otra melodía otro temita para los que nos están siguiendo aquí batallando un poquito con la señal de verdad nos costó un poquito pero ya estamos aprovechando porque como que más quería no quería salir esto pero bueno, ahí estamos vamos por supuesto gracias a todos los bailadores a todos aquí acompañando a la familia de Chicao Juan López también a la familia Isidoro de la Cruz y 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